¿Qué es el consejero Pascini? Tomaron la iniciativa de armar un encuentro con los concejales de todo el interior de la provincia para hablar de la técnica legislativa. Trajimos a Paula Mingo, una licenciada nuestra de nuestra ciudad, con mucho carácter, con mucha presencia. La parte técnica y legal también apuntalada por Cristian y la parte política apuntalada por Jerónimo. Salió un encuentro fabuloso en donde día a día cada uno de nosotros trata de mejorar. Y esta era la posibilidad de relacionarnos, de movilizarnos en conjunto, de tomar o acentuar puntos en común que tenemos con el resto de la región, de capacitar a aquella gente que nunca ha estado en función pública. Y esto fue, digamos, el colorario, fue obviamente el cierre con la presencia, no tan solo de Don Grato, también estaba el intendente de la ciudad de Lagopuelo, que pertenece al mismo signo político que Sergio, que también asistieron y obviamente vieron lo que significa esto de ponerse la camiseta de Chubú Somos Todos. No es que sea una demostración de poder, pero que sepan que nos estamos preparando, que vamos a poner lo mejor de nosotros para que a la gestión de cada uno de los intendentes de las localidades les vaya bien. Y para eso necesitamos que nuestros representantes estén lo más capacitados posible, que tengan acceso a todo tipo de información de lo que ocurre en nuestras localidades o en otras, y también lo que está pasando en provincias. Así que lo único que hicimos fue afinar lazos y obviamente ponernos a trabajar en conjunto.